¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día de Chicas! ¡A bailar a la bella! No mientas corazón, que yo sin ti Que lo que siente cuando la tomo No mientas corazón, que se muy bien Y si la quiero, la quieres tú también No sé muy bien, Rosy Que voy a ser en Brasil Pero no vale sentir por un querer No sé muy bien, ella no pasó Pero no vale querer decir que no No mientas corazón, que yo sin ti Que lo que siente cuando la conocí No mientas corazón, que se muy bien Que si la quiero, la quieres tú también No sé muy bien, no sé muy bien No mientas corazón, que lo que siente ya No se me quita un personaje No sé muy bien No sé muy bien, nosotros Yo no No venimos a hablar No, venimos a trabajar No, venimos a hablar Buenas, chaleco, también Perfecto Rico Con la gente de Las Brisas La gente de Rico y de Salvador Las palomas Está oscuro, está oscuro ¿Cómo se ve? No, machincha Recuérdame como la noche que nos conocimos Recuérdame, pero nada me recuerda mucho el cariño Recuérdame Quiero una bobita de tu amor perfumada Quiero la nieve de tus besos y yo no quiero nada Recuérdame 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 Que nunca me mate tu cariño Recuérdame Recuérdame Que nunca me mate tu beso Recuérdame Que nunca me mate tu amor perfumada Se le va a ser ¡Qué bonita noche y rumah puera cabrida! Para compartir ya Con el sistema Laura ¡Feliz cumpleaños! Grite de secundas con el imbialle A ti Se viene el pasito que a todos os gusta En este verano de 2021 Se enamoró Chaleco Otra vez Otra vuelta Le van de caza Gracias Te agradezco por quererme Por quererme y protegerme Y darme con tu amor Quiero Que verdures en mi vida Como la dicha eterna De confiar siempre contigo Y yo siempre te querré Por cubrir tu mi tristeza Por llorar tu tu mi triunfo Gracias, gracias mi amor Chomara Pide salvador ¿Y cómo goza? Trata Dale con su ¡Y va, chicos! ¡Vamos, Laura! ¡Feliz! ¡Uh, hombre! ¡Año, bebé! ¡Avenga, la brisa! ¡Aleco! Hay una chica que no quiero ver Cuando me mira, sé que sé Dice que me ama y no puede ser Entre, esta noche va a girar Rosy, Brasil Entre, esta noche va a girar Laura, dice que me ama y no puede ser Me sigue, me sigue, me sigue cansada No puedo soportar, es de loco amor Entre, chato, esta noche va a girar Entre, esta noche va a girar Esta noche me iré Caballo Caballo, esta noche me iré Esta noche me iré Dice que me ama y no puede ser Me sigue, me sigue, me sigue ¿Qué te cansas? No puedo soportar, es de loco amor SOA CHANCASÍ CHANCANO CHANCASÍ CHANCANO CHANCASÍ CHANCANO Buenas Seguimos ya ¿Dónde estará Gringo? ¿Dónde estará Gringo? No hay, no hay Buenas Laura Se busca Se busca Gringo Chaleco Eso es Chaleco Eso es Chaleco Yo sé que te gustan Yo sé que te encantan No te ganas santa Sube y baja Lo cuento todo 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 A mí Buenas Jairo Ay, ay, ay Esta bonita mansión El tren No mientas corazón Para los grandes amigos Que también hoy día Nos acompañan A mí me請an A mí me encantan